Sí. Y en este momento, señoras y señores, déjame conocer por aquí los participantes. ¿Su nombre? Bethsaida. ¿Su nombre? Bellman. ¿Su nombre? Joey. ¿Su nombre? Eduardo. ¿Su nombre? Joey. Esto se llama Damo Uncoli, es la primera llamada que entra ahora mismo. Mírense, mírense, se lleva 100 dólares, 100 dólares. La primera llamada que entre, la primera llamada que entre a su celular y me lo den y lo pongan speaker. Ahí está, ahí está, ahí está. Ponle el speaker, mi amor, ponle el speaker. Y que no se caiga, que no se caiga. Silencio. Hello. Hello. ¿Quién me habla? ¿Quién? Mi hermana Bethsaida. ¿Bethsaida? Sí. ¿Y de qué pueblo tú eres, mi amor? De Morovis. De Morovis. Mira, pues, ¿sabes qué? Que gracias a AT&T y gracias a ti, tu hermana Bethsaida se acaba de llevar 100 dólares en efectivo. Bethsaida, felicidades. El público, todo el mundo de pie, todo el mundo de pie, el público. Todo el mundo de pie, el público. La primera persona que me levante su teléfono con una llamada entrante se lleva 100 dólares. La primera persona del público, una llamada entrante, que lo llamen. ¿Quién, quién, quién? La primera persona que entre una llamada. Ahí está, ahí está. Voy para allá, ponlo en... Ahí está. Hello. ¿Quién me habla? Dori, Dori. ¿De qué pueblo? De Cataño. ¿De Cataño? ¿Y quién es la que tengo aquí al lado mío? Dori, Dori. ¿Y quién es Dori? Tu amiga. Mi hija. ¿Y ella es quién? La mamá de Yari. ¿Usted es la mamá de ella? ¿Y ella cuando chiquita se portaba bien? Mi hija. Sí, pues, ¿sabes qué? Gracias a IT&T, a ti, mi amor. Dori se llevó 100 billetes. Felicidades, mi amor. Gracias por estar con nosotros. Te bendiga. Seguimos disfrutando. Puerto Rico gana. Nos vamos con la llave ganadora. Dímelo, Jadie. Rooms to go, tu bailaría favorita con la mayor variedad para todos tus bailarías. Y en Cenes, visita tu tienda Rooms to go. Bueno, en este momento, en el cofre. Natalia, ¿cuánto dinero hay aquí? ¿Cuánto hay? ¿Productor, cuánto hay hoy? 400 billetes en efectivo. Y por aquí tengo, buena, buena noche, ¿cuál es su nombre? Johanna. Johanna, ¿de qué pueblo? Lares. De Lares, ¿usted viene de Lares? ¿Cuánto tiempo es de aquí a Lares? Hora y media. Es bien tranquilo Lares, bien bonito, ¿verdad? Sí, bien tranquilo. Bien tranquilo y bien chévere, la gente es espectacular. Y por aquí tengo su nombre. Gregoria. ¿Gregoria, de qué pueblo? Piedra. De las piedras. Bienvenida, Gregoria. Y bienvenida, Johanna. Esto se llama la llave ganadora. Hay 400 dólares en ese cofre. Una de estas llaves, una de estas llaves, de la 1 a la 20, abre el cofre. Yo voy a comenzar a darle ciertos o falsos. Si una de ustedes coge la llave ganadora y abre, se llevó los 400 dólares. Gracias a nuestra buena gente de Rooms to go. La mayor variedad, los mejores precios, la mejor calidad y la mejor oferta de financiamiento. Por esto y mucho más, Rooms to go. Chicas, comenzamos. Estamos listos. Empezamos contigo, Johanna. Johanna, ¿cierto o falso? La cantante Noelia es hija de la reconocida cantante Enita Nazario. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Y eso es falso. Muy bien. Mi amor, ven para acá. Johanna, yo quiero que alguien se lo lleve. Yo voy a sacar una llave que no es, para ayudarte. Entre menos llaves hayan, pues es mejor para ti, ¿verdad? La llave número ocho no es. Ahora, Johanna, ¿qué número abre el cofre para que te lleve los 400? ¿Qué dice el público? ¿Qué número abre? El tres. El tres. Vamos para el cofre, vamos para el cofre, vamos para el cofre. 400 dólares en juego. Ahí está nuestra amiga. Ahí está colocando la llave con fe. Y, 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 no, no pudo ser. Voy con mi amiga Gregoria. Gregoria, venga para acá. Gregoria, ¿cierto o falso? La bandera del pueblo de Lares fue tejida por Mariana Brassetti. ¿Ese es cierto o falso? Y eso es cierto. Muy bien. Gregoria, venga para acá. Gregoria, escuche bien. Yo voy a sacar la llave número diez. Esta llave no es. Ahora, Gregoria, está en ti escoger la llave ganadora. ¿Qué número abre el cofre para que te lleve los 400 dólares? Debe ser. El trece. Vamos con Gregoria, vamos con Gregoria. Gregoria, abre el cofre y llévate los 400 dólares, Gregoria. Dale, dale ahí. Por otro lado, Gregoria, por ahí. Ahí, 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 ahí. No pudo ser, no pudo ser, no pudo ser. Voy por aquí. Johanna, lista. El monumento, cara del indio, la encuentras en Isabela. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Y eso es cierto. Muy bien. La llave número veinte no es. ¿Qué número abre el cofre? ¿Qué número abre el cofre? El dieciséis. Dieciséis. Ok. Gregoria, ven para acá. ¿Qué número abre el cofre? Te voy a dar una oportunidad porque me tengo que ir. Diecisiete. Diecisiete. Vamos para allá. Gregoria, ¿qué tú vas a hacer con esos chavos si te los gana? Para poner luz y el agua. Dime, ¿para qué? Para poner luz y el agua. ¿Para poner luz y el agua? ¿Para poner la luz y el agua? Ah, para pagarla. ¿Qué, qué, qué muchos me dicen eso en Puerto Rico? La luz está bien cara en Puerto Rico. La luz está bien cara y es una necesidad, ¿verdad? Gregoria. ¿Qué número? Mira, Gregoria, vamos a hacer algo. Ven para acá. Ahí hay cuatrocientos pesos. Te voy a dar veinte dólares por esa llave y lo dejamos ahí. Me regala la llave. Veinte dólares. Veinte dólares. Dame veinte dólares. Gregorio, si no abre. Gregoria. Dame, dame. Ven a donde vaya, Gregoria. Gregoria, mira. Te voy a dar cuarenta dólares por esa llave. Ahí cuatrocientos. Gregoria. Y se acabó esto. No, 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 no. Gregoria. Te doy cuarenta. Y están seguros. Gregoria, mira. Pueden ser dos cosas. ¿Estás segura? ¿No? Gregoria, abre la caja. Aguanta ahí. Gregoria, abre la caja. Y, 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 y. No pudo ser, Gregoria. Joana, ven pa' acá. Joana, ¿qué, qué número tú tienes? Gregoria, ven pa' aquí, mi amor. Ven, ven por ahí donde mi amigo Josian. Joana, ese es la dieciséis. ¿De qué pueblo tú eres? La Are. ¿De La Are? Sí, ¿con quién tú andas? Con mi familia. Te voy a dar los cuarenta pesos por la llave. No. ¿Estás segura? Yo voy a ir a pausa, vengo ahora contigo. Vamos, una pausa, Puerto Rico, gana. Voy a ir a pausa, voy a ir a pausa. Vengo contigo. Gracias a Martía India, uno de estos chicos se va a llevar a un ex. Pues cuéntame, ¿qué te gustaría ayudártelo? Claro. ¿Y a ustedes? Sí. Claro. Pues ya sabes, entra a telemundoperre.com y vota uno por uno de estos chicos.